El número musical se llama Ahora si Vamos a bailar sabroso señores El que sabe, sabe Y el que no Que le haga como yo Que aprenda Oye Si Vamos Ya llegaron los rumberitos Ahí te va Vámonos Chale Como dice Vamos a bailar sabroso Y dice El que sabe, sabe Anda Chale, guasa, chale Rico Haburguesita Raúl y su esposa Banda de la OPE Ándale mi niño Ándale perro con humo El que sabe, sabe Porque aprendió La banda de cristal Y el que no sabe Que aprenda Como dice Vámonos 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 Ahora sí Ahora sí Eso Vamos a bailar sabroso El Goga Ahí en el reclusorio En cejitas de la Loma Atar Vámonos Vamos a bailar sabroso Vamos a bailar sabroso Oye Vamos iniciando Echale guasa Echale guasa Echale guasa Sí De Cristina Ahora sí Echale guasa Y la clave humana Vamos Javier Vamos Tiene la flauta humana Y la clave humana Chale Y la flauta humana Vámonos Vamos iniciando Vámonos Ahí está Naye Eiván Esta noche La super bata de cristal Chicas y chicas Ome Las barbas más sexy De la Ome Oye que rico Denise Muévelas como anoche Mi niña Vámonos Eso Vámonos Sabores riquis Sabores riquis Toda la familia Miranda Allí en el gabacho Doña Sara Y tocha la banda Abrez Como dice Como dice Lleva Venga Simon Te quiero de coraza Para Danny Vicks Ya presentes como Don Peter Otra cosa Ya llegó Ya está aquí Sonido Sonido Chin 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 Chimbombo Oye Venga 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 para la familia Joaquín Martínez Siempre le quiero de coraza Oh my God Madre Vamos Vamos Amurguesita Jimmy sus elementos Para mis niños los dioses de la descarga Dale Tachi Papayín Vengan Chucho de Chiconauta Y sus cosas Empollando, empollando Cachorro Erika Producciones Michigan Bienvenidos